¡Olé, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura El día de hoy les traigo una partidita, chicos, en la cual, pues bueno, obviamente es una partida clasificatoria Ya que, pues bueno, en los directos que hemos estado realizando Que por cierto, bueno, mis directos son en mi canal de Twitch El link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción O ya sea bien estará apareciendo en una parte de la pantalla Lo que es la, digamos, lo que es la liga como tal ¿Ok? Así es de que, pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es esta partidita, chicos Que la verdad estuvo muy, muy divertida, estuvo muy, muy entretenida Además de que, pues bueno, el equipo contrario se empezó así como que medio a burlar de nosotros Nos empezó a hacer t-back Y luego se le pusieron a bailar ahí a un suscriptor de aquí de YouTube Que también me sigue ahí en Twitch, mi querido Benjas Lo bajaron, bueno, de hecho quedó como último Lo noquearon y traía a Chuck Y ya saben que cuando noquean a Chuck no se muere inmediatamente Sino que, pues bueno, se queda para poder, de alguna manera, poder reanimarse él solo Entonces, sucedió que cuando se estaba Bueno, cuando yo la había noqueado no se quiso revivir O sea, no quiso reanimarse él solo porque estaban esperando a que se reanimara Pero como no empezó a reanimarse le empezaron a bailar, empezaron ahí como que a burlar y todo ese rollo Entonces dijimos, ah, órale pues, se pueden burlar, no hay bronca Y después vino lo que fue nuestra venganza Pero para qué les hago tanto spoiler, chicos Mejor los dejo con la partidita que espero que les guste Espero que la pasen chido Y que se diviertan bastante Me puedan apoyar con ese like Porque la verdad les agradezco muchísimo a toda esa gente que siempre me deja su super like De verdad se los agradezco un montonazo, cracks Y pues bueno, los dejo con la partidita Espero que les gusten Y nos vemos ya saben en un nuevo gameplay o directito Y pues bueno, recordarles que también pueden usar mi código de CreadorChavitGR En la tienda de Epic Games Así de que, pues bueno chicos, ahora sí Vámonos con la partidita Ponme el gameplay ¡Action! ¡Buenas! 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 No hay enemigos que quedan. Bien hecho. BOOOOOO BOOOOOO Hehehehe Where are you hiding? Lethal out. Enemies spotted. Lo estan reviviendo wey. No pues GG wey. Enemies armaron la bomba. Enemies atacaron. Todos enemigos eliminados. Regroup. Jajaja, esos vienen de Fortnite ¡Ay! Uy, no, pues GG, güey Les voy a aventar una Flash Bueno, si es que se vienen para acá otra vez Les voy a aventar una Flash, güey No mames, güey O les voy a aventar la Flash, güey Where are you hiding? Utility out Ja, mames, güey Esas madres, qué pedo, güey ¿Tú crees, mi querido chancho? ¿Tú crees? No mames, ¿en serio? Ay, no, mames, güey No me la creo No mames, güey No me la puedo creer, güey ¿Cómo es que bajaron a los dos, güey? No seas mamón, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey I'll find you ¡Gracias! Mira, ya se quedó un FK, güey Míralo Y ya se quedó un FK, güey No, güey, no, en serio, güey Se quedó un pinche tiro Un tiro, güey Un tiro, buena Nah, güey, no es cierto, güey Qué FK, falso, bro Qué FK, falso, güey No, FK No, güey, no No, sí, no, no, no No hay que cantar victoria, crack No hay que cantar victoria, bro Don't let them disarm it No mames wey Venjas bomba A wey Bomba A venjas Bomba A venjas Bomba A bro No me puedo parar wey Y no me La neta El manco que ya no puede Y va por la escopeta En serio brother No mames wey Y no mames wey Y no mames wey Y no mames wey Y no mames wey Ya se que va a lanzar la granada wey Ya lo se Y no mames wey Cálmate Xavi Recupera vida No mames wey Tienen como me encanta Que tienen que recurrir a la puta escopeta wey I need a hit 30 seconds remaining Trust him Stop being like this All enemies have been eliminated Tete